Hablamos del fenómeno Pokémon GO. Hoy conocemos la investigación con animales en laboratorio. Canarias 2.0 llega a Canarias Radio La Autonómica. Realidad aumentada, nueva tendencia de los videojuegos. Canarias 2.0 da el salto a la radio. Te espero cada lunes a las 7 y media de la tarde en Canarias Radio La Autonómica, hablando de innovación, de tecnología, así que no te lo pierdas. Se cumplen dos meses del lanzamiento del gran éxito del año en el sector de videojuegos para dispositivos móviles, el Pokémon GO. Cerca de 55 millones de personas se han descargado esta aplicación en todo el mundo. Se trata de un videojuego que suma la realidad aumentada al formato tradicional de los videojuegos, lo que ha supuesto un boom para los aficionados. Para jugar a Pokémon GO es necesario tener un móvil o una tablet y activar el GPS. Entonces se abrirá ante nosotros una nueva forma de ver el mundo. Aparecerá un mapa con las calles por donde estamos transitando en ese momento, pero ahora no solo veremos edificios. Gracias a Pokémon GO seremos capaces de ver los Pokémon que están escondidos por la ciudad y que gracias a este juego podemos atrapar en nuestro dispositivo móvil. Pokémon GO, aparte de una aplicación, un videojuego que basa su desarrollo, sobre todo en la red aumentada, es un fenómeno que ha generado un nicho nuevo de mercado dentro de las aplicaciones móviles en un entorno en que se habían hecho tímidos intentos de entrar, sobre todo con aplicaciones de localización de comercios y demás, pero realmente la red aumentada no había tenido una penetración real en el mercado. Como consecuencia de ello, aparte del movimiento propio de la aplicación, aunque a pesar de ser gratuita, ha generado unos ingresos descomunales. En el primer mes desde que salió a la venta ha tenido 200 millones de beneficios para la empresa. Ha generado también un movimiento alrededor de la aplicación, desde venta de terminales nuevos porque requiere un terminal potente para funcionar con soltura, como el uso, por ejemplo, de baterías externas, que era un dispositivo que antes no se utilizaba mucho, pero ahora está muy demandado. La empresa que ha desarrollado el juego se llama Niantic, es una empresa conocida también por otro juego previo, desarrollado para Android, en conjunto con Google, que se llamaba Ingress, que funcionaba de la misma forma. De hecho, el desarrollo es muy similar, pero claro, esta vez con la fama que tienen los Pokémon. Se trataba de, mediante realidad aumentada, ir colonizando diferentes puntos y defenderlos del equipo rival. En este caso, en el Pokémon GO, son los gimnasios los puntos que hay que defender para tener el dominio y así ganar más credibilidad con otros jugadores, una posición mayor. El primer paso que debemos seguir para poder jugar al Pokémon GO es descargar la aplicación en nuestro móvil o tablet. Ocupa casi 60 megas. Luego hay que buscar los Pokémon para capturarlos. Ahora nos tendríamos que buscarlos. Mira, aquí tenemos el primer Pokémon que hemos encontrado. Vamos a tratar de atraparlo. Tan simple como lanzarle una Pokéball, que llaman. No ha habido suerte. Hay que realizar varios intentos de las ocasiones. Es una aplicación gratuita, pero gracias a los micropagos, una pequeña cantidad, podemos conseguir mejoras. Soy usuario de Pokémon desde agosto de este año y llevo alrededor de unas 400 capturas. Actualmente soy nivel 17. Estoy en el equipo distinto de los tres que hay, que son el Valor, el Mystic y el Instinct. El equipo distinto es el amarillo de Zapdos y actualmente es en el que menos jugadores suelen meterse. El Pokémon GO nos abre un universo lleno de nuevos términos que debemos aprender a utilizar. Poképaradas, gimnasios, huevos que eclosionan, polvos estelares. Conozcamos un poco mejor en qué consisten. En el juego hay varias cosas que se pueden hacer. Lo primero es que coges las Poképaradas que hay en varios sitios y te dan Pokébos, te dan vallas, te dan pociones e incluso huevos para poder incubar. En el juego las Poképaradas además te dan 50 puntos de experiencia y es la forma gratuita que existe actualmente de conseguir Pokéball para capturar Pokémon. También aquí vemos atrás que están los gimnasios. Cada gimnasio tiene diferentes equipos. Este es del equipo azul y vemos que hay diferentes niveles. Este es de nivel básico, nivel 1. Y a medida que vas dando la experiencia puedes poner más gimnasios. También podemos ver aquí, al abrir el menú de opciones, tenemos los Pokémon capturados, que puedes añadirlos a favoritos algunos. Los Pokémon tienen diferentes PC, a medida que vas subiendo el nivel te salen de más PC, puntos de combate, con lo que consigues ganar las batallas en los gimnasios más fácilmente. Tenemos por ejemplo aquí el Electrode, que es una evolución de Voltor. Y aquí vemos que tenemos los caramelos Voltor. Para evolucionar a los Pokémon o darles más poder, simplemente habría que gastar polvos estelares y caramelos. Luego las otras opciones que tenemos aquí son la cantidad de objetos que hay. Hay de todo, hay Revivils, Hyperpociones, los huevos de suerte, los inciensos que hacen que los Pokémon se acerquen a donde estás tú sin tener que ir a buscarlos. Y también vemos que aquí hay módulos de Cebo que te van dando a medida que vas ganando nivel o a través de la tienda. La tienda, que es el sitio en el que más cantidad de dinero saca la empresa, te permite comprar Pokéballs, inciensos, huevos, a cambio de una moneda, que consigues también de una manera inferior al conquistar gimnasios. Vemos que tienes de todo, desde módulos, incluso aumento del espacio, ya que está limitado. Aquí podemos ver los Pokémon que hay cerca actualmente, avistamientos. Cuando actualmente en esta actualización solamente se ve si están en césped, pero es posible en el futuro que veamos si están cerca de una Poképarada o no. Que eso nos ayudaría mucho a acercarnos a donde está cada sitio. Aquí vemos por ejemplo que está la de esta escultura. Que te suelta los objetos, te suelta pociones, Pokéballs. Y en sí el juego consiste en ir capturándolos a medida que te avisa esta aplicación. El objetivo es cazar todos los tipos de Pokémon que existen y lograr que sean lo más fuerte posibles entrenándolos y alimentándolos. Actualmente hay 143 Pokémon, porque todavía no han puesto ni los legendarios, ni Mewtwo, ni Mew. Por lo que actualmente el juego en sí sería capturar todos los Pokémon. Ya hay personas que lo han conseguido gracias a patrocinadores, ya que hay ciertos Pokémon que ni siquiera se pueden conseguir en Europa, como Farfetch'd, que solamente se puede conseguir en Asia. Y por ello actualmente en la próxima actualización van a meter más evoluciones. Así que en sí el juego consiste en capturarlos todos y tenerlos de gran nivel. Se podría decir que el juego en sí no tiene fin en estos momentos. Realmente no hay un fin del juego. El juego siempre está creciendo, mediante expansiones se van a añadir nuevos Pokémon, que creo que en los juegos ascienden un total de mil Pokémon, que se irán añadiendo poco a poco. Incluso la nueva actualización que tienen que sacar en breve van a implementar el tema de batallas entre jugadores, que todavía no está puesto. De momento solo se puede pelear de forma no en tiempo real con otros luchadores. O sea, tú cuando vas a dominar un gimnasio ya está cogido por alguien y tú peleas contra ese que ha dejado ahí su marca, por así decirlo, ahora sí se va a poder luchar en directo contra otros jugadores. Para jugar al Pokémon GO es necesario tener un móvil de última generación que sea capaz de soportar el motor de juego de esta aplicación. Cualquier iPhone más o menos reciente, a partir del 5S, funciona bien. O tener un sistema Android con un buen equipo. Al menos 2 GB de RAM y un procesador decente tira bien. Sí, lo más importante es una batería. Batería externa porque te das cuenta de tener siempre encendida la pantalla, el giroscopio, el GPS, se la bebe, entonces hace falta una buena batería externa para poder dar uso del móvil todo el día. Además, acaba de salir al mercado el dispositivo Pokémon GO Plus, una pulsera que se conecta por Bluetooth al móvil y que mediante vibraciones y luces te avisa de que hay un Pokémon cerca para que puedas capturarlo. No se sabe si esto va a ser el boom en concreto con este juego o si va a ser un boom general y la realidad aumentada por si se va a implementar. Es como la realidad virtual o el 3D que siempre intenta con diferentes productos. Por ejemplo, cuando salió Avatar el 3D explotó, pero ahora vemos como el 3D no tiene tanta importancia en el mercado. Eso lo dice el público. Depende de cómo se cubre la empresa del juego, si lo desarrolla bien y sabe alimentar la demanda del público, pues seguirá teniendo demanda. Por ahora, el Pokémon GO no parece tener límites. Cada mes continúa aumentando el número de seguidores y su éxito lo convierte en un fenómeno mundial sin precedentes. Y eso en solo dos meses. Veremos qué nuevas sorpresas nos ofrecerán el futuro. Doctor Martín Barraza, jefe del Servicio de Experimentación Animal. Hoy visitamos la unidad de investigación con experimentación animal del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. El responsable de este servicio es el doctor José Luis Martín Barraza. La experimentación animal en el ámbito de las ciencias de la salud se realiza en el estabulario de este centro hospitalario. La investigación en el campo de las ciencias de la salud es fundamental. Tratamos de dar respuesta a problemas relacionados o bien con un diagnóstico, problemas relacionados con una nueva terapia, en realidad con procurar un mejor bienestar al paciente. La investigación con animales de momento sigue siendo imprescindible en tanto en cuanto que intentar extrapolar, en nuestro caso, resultados de animales a personas o de animales a otros animales requiere tener unos niveles de seguridad fundamentales. En nuestro servicio de experimentación animal, enclavado dentro de un hospital, de un gran hospital como es el Hospital Doctor Negrín, pues tiene que dar soluciones a dos vías, digamos. Una que es la vía docente, en la cual aportamos, bueno, pues, entrenamiento en técnicas diagnósticas, entrenamiento en técnicas terapéuticas, sobre todo, pues, relacionadas con cirugía, técnicas mínimamente invasivas, en vías de diagnóstico, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues hacemos investigación traslacional, investigación que tiene como finalidad fundamental extrapolarlo al humano. En ese campo, la experimentación animal es básica, ya que necesitamos unos niveles de seguridad importantes, sobre todo estudios que tengan que ver en las primeras fases. Queremos estar seguros de que un tratamiento es óptimo, queremos estar seguros de que los efectos secundarios sean los mínimos posibles. Una vez pasados los primeros estudios que se suelen realizar, lo que llamamos in vitro o insílico, en el laboratorio, con células, con tejido, hemos visto que funciona, hemos visto que tiene una potencialidad terapéutica, hemos visto que tiene una potencialidad diagnóstica, entonces lo extrapolamos, lo ensayamos en el modelo animal. Los científicos que trabajan con experimentación animal, como el doctor Martín Barrasa y el resto de los investigadores de este departamento, se rigen por tres premisas básicas que regulan su labor y protegen a los animales. Se trata del principio de las tres R's. La primera norma es el reemplazo. Reemplazo, pues hace referencia a que siempre que podamos, debemos de utilizar un modelo no animal para dar soluciones, para tratar nuestros problemas. Nuestros problemas, me explico, si yo puedo utilizar un modelo no animado, un modelo informático, un maniquí, un programa, un software, siempre tendrá preferencia antes que utilizar en un modelo animal. La segunda R es la de reducción. Disminuir el número de animales. ¿Cómo conseguimos disminuir el número de animales en nuestros procedimientos? Bueno, pues utilizando herramientas estadísticas, utilizando buenas revisiones bibliográficas, intentando no repetir aquellos procedimientos que ya se han realizado, intentando aprovechar aquellos resultados de otros procedimientos que inicialmente no eran nuestra finalidad, quizás esos resultados ya están y hace, pues simplemente con volverlos a analizar y volverlos a tratar, podríamos tener resultados óptimos. Y por último, el refinamiento. Cuando ya hemos reducido el número de animales, ya cuando ya hemos visto que el modelo animal es el necesario, no se puede reemplazar, debemos de utilizar siempre técnicas de analgesia, técnicas de anestesia, procedimientos no invasivos, o sea, todo aquello que garantice un menor sufrimiento al animal, un mayor bienestar del animal. De esta forma, el reemplazo, la reducción y el refinamiento se convierten en los tres ejes que rigen el buen hacer de una investigación con experimentación animal. El trabajo con animales de laboratorio está altamente regulado por la Unión Europea y solo se puede llevar a cabo cuando no existe otra alternativa viable. Los propios científicos abogan por una investigación ética y reglada y su capacidad de empatía les hace actuar buscando el método que menos dolor cause a los animales que participan en el estudio. El Real Decreto vigente en España establece que un animal de experimentación es un animal vertebrado, incluidos los cefalópodos, a partir del segundo tercio de gestación. ¿Por qué los vertebrados sí y los invertebrados no? Bueno, básicamente porque se establece que tienen un sistema neurovegetativo, o sea, tienen unas características anatómicas y fisiológicas que lo hacen susceptible de padecer dolor como nosotros. Y por lo tanto, tiene que estar muy bien protegido y tiene que estar muy bien regulado. Quizás el más conocido sea el ratón, la rata, aunque están siendo desplazados por nuevos modelos animales como pueden ser el pesebra o como pueden ser, por ejemplo, cenopul o los anfibios. ¿Por qué estos animales? Bueno, pues son animales que primero tienen un genotipo, unos genes, una información genética muy bien estudiada desde hace muchos años. Conocemos muy bien su metabolismo, conocemos muy bien su fisiología. Son animales que, gracias a técnicas de ingeniería genética o de biotecnología, somos capaces de modificar su genoma y producir aquellas enfermedades que nosotros nos interesa estudiar, una insuficiencia renal, un problema respiratorio. El pesebra, además, se reproduce muy bien. Es un modelo que está teniendo mucho auge. Son animales que ocupan poco espacio. Podemos hacer un seguimiento de sus embriones sin necesidad de estar tocando a la madre. Son poner sus huevos fuera de la madre y entonces podemos hacer, además tienen una envoltura transparente que nos permite hacer estudios, por ejemplo, de toxicidad, estudios de teratogénesis de manera muy cómoda. Además, tiene la particularidad de que regeneran algunos tejidos y eso nos permite acercarnos a nuevas incógnitas, a nuevos campos que podrían tener su aplicación en humanos o en otros animales. Cada día, los investigadores del Servicio de Experimentación Animal del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, realizan un completo seguimiento de los animales de laboratorio. Antes de practicarles cualquier prueba, se les realiza un electro para comprobar su ritmo cardíaco. También se les mide el nivel de azúcar. Todo para garantizar su perfecto estado de salud y comprobar cómo evoluciona el estudio. La investigación con experimentación animal ha permitido importantísimos avances médicos en múltiples disciplinas. ¿Qué áreas suelen ser las más beneficiadas? En realidad, cualquiera dentro del campo de la ciencia de la salud. Pero quizás las especialidades quirúrgicas, quizás las especialidades que tengan que ver con la oncología, en toxicología. Necesitamos estar seguros dentro de un organismo complejo que aquello que hemos visto en un tejido, que aquello que hemos visto en un organismo a lo mejor más sencillo o en una unidad biológica como puede ser la célula que funciona muy bien, lo tenemos que ver dentro de un contexto mayor. Yo tengo que estar seguro de que aquella molécula que parece ser que tiene un cierto efecto antiinflamatorio, qué pasa cuando yo la meto dentro de un organismo complejo con la interacción de varios sistemas, con la interacción de diferentes órganos. Entonces, sobre todo estudios de toxicidad, estudios de nuevas dianas terapéuticas, estudios de nuevas técnicas quirúrgicas, nuevos anestésicos, el animal ocupa un papel fundamental. La investigación con experimentación animal ha permitido que mejore nuestro bienestar y que se haya encontrado tratamiento para enfermedades que antes eran mortales. Pero como bien destaca el doctor Martín Barraza, no todo vale. Los procedimientos animales deben ser aprobados por las autoridades previo informe de los comités éticos. Se calcula que en el siglo XX la esperanza de vida del humano pasó de los 60 a los 80 años, o sea, hemos aumentado unos 20 años la esperanza de vida humana gracias a la experimentación animal. Hoy en día no se entendería el uso de determinados antibióticos, los avances en inmunología, los avances en nuevas vacunas, en sueroterapia, si no hubiese sido gracias a la investigación animal. No solo en humanos, insisto, sino también en otros animales. La salud de nuestro ganado, la salud de nuestras mascotas, la salud medioambiental, en un entorno tan frágil como pueden ser las Islas Canarias. Estudiar el comportamiento y entender el comportamiento y la fisiología de especies silvestres se hace también gracias a la experimentación animal. Eso no implica o no lleva consigo que todo vale y eso es un aspecto que debemos dejar bien claro. Tenemos comités éticos de experimentación animal que valoramos los procedimientos, valoramos las capacidades o no, o la formación o no que tiene el investigador para trabajar en experimentación animal. No vale con ser veterinario, no vale con ser médico, no vale con ser biólogo. Hay que estar formado en experimentación animal. Se valoran los procedimientos, se comprueba que estos procedimientos están dentro del entorno de las tres R, reducción, refinamiento y reemplazo. Se propone una valoración de estos procedimientos y son las autoridades competentes en materia de experimentación animal, que en este caso en Canarias es la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien al final estima aprobar o no aprobar o modificar aquellos procedimientos que se planteen con animales. El próximo año se celebrará en Gran Canaria el XIV Congreso de la Sociedad Española para las Ciencias de Animal de Laboratorio. Unos 400 profesionales multidisciplinares participarán en esta cita vía anual que reúne a los principales investigadores de nuestro país. Para el próximo año en el 2017 tenemos la suerte y el honor de organizar el 14º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ciencias de la Animal de Laboratorio Congreso que aúna distintas inquietudes, distintas sensibilidades, distintos avances en el campo de la experimentación animal, tanto veterinarios, biólogos, médicos, farmacéuticos, técnicos de laboratorio, casas comerciales, juristas, personas del campo del derecho, del campo de la filosofía, de la bioética y será en las Palmas de Gran Canaria en el Auditorio Alfredo Trau. En este destacado encuentro científico se tratarán temas como la bioética, el control de enfermedades infecciosas y parasitarias o los modelos animales en neurociencias, un congreso que situará a Canarias en la primera línea de la investigación con experimentación animal. Canarias 2.0 da el salto a Canarias Radio a la autonómica. Los científicos dicen que hay un gen que nos impulsa a viajar. A B de Travel Brand. Escucha a tu gente. Y por fin llegó el gran día. Canarias 2.0 comenzó su andadura en Canarias Radio a la autonómica el pasado lunes 12 de septiembre. Pero los preparativos comenzaron mucho antes. Había que diseñar la estructura del programa, preparar los contenidos, también grabar la promo. Cada lunes a las siete y media de la tarde hablamos de innovación y tecnología en Canarias 2.0. Un espacio de Canarias a las 6 presentado por Ayrán Fernández. Canarias 2.0 en Canarias Radio la autonómica. Justo antes de comenzar, Víctor Hugo Pérez, el responsable del informativo de Canarias a las 6, entrevistó a Ayrán Fernández, el presentador de Canarias 2.0 en la radio. Canarias 2.0. Cuéntanos, avánzanos, a partir de las 7 y media en dos minutos que vamos a tener cada lunes en la radio autónoma. Bueno, pues vamos a tener innovación, tecnología de nuestras islas. Como siempre decimos, como hemos dicho también en Canarias 2.0, pues hay un montón de proyectos que no se ven en el gran público. La gente se quedan ahí y nosotros queremos darle y ser esa ventana, esa puerta abierta para toda la innovación que tenemos en las islas. Canarias 2.0 nació en televisión, o sea, gracias a Federico, a Ivora Producciones, un equipazo increíble que tenemos en Televisión Canaria cada sábado y también lo puedes ver en la reposición domingos y jueves y ya entramos a Canarias Radio La Autonómica, hoy el estreno también y tendremos siempre pues invitados que también nos hablarán de nuevas tecnologías y un larguísimo set. Y como cada lunes a partir de ahora, a las 7 y media de la tarde comenzó el programa en la radio. Canarias 2.0 con Airán Fernández Canarias Radio La Autonómica Muy buenas tardes, son las 7 y media de la tarde, sean todos bienvenidos a Canarias 2.0, un espacio dedicado a la innovación, a la tecnología, como bien, acabamos de hablar ahora mismo y compartir con nuestro compañero Víctor Hugo que después estará también a las 8 de la tarde con todos nosotros. Hablaremos sobre todo lo que hay en las islas, trabajos, investigaciones que quedan a veces en el anonimato y que nuestra misión es ser esa puerta, esa ventana a esa innovación que tenemos en nuestras islas. Bienvenida Raquel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Airán, muy contenta de estar aquí, de que Canarias 2.0 dé también el salto a la radio y poder contar a todos nuestros oyentes los grandes avances de investigación, científicos que se realizan aquí en Canarias que no somos conscientes de que somos punteros en asuntos muy importantes y que debemos darlo a conocer para que todo el mundo sepa que siempre decimos vivimos en Canarias, aquí no hay tantos avances como en la península como en Europa, pues no, aquí somos punteros en muchas cosas y tenemos que contarlo. La responsable del Foro de Innovación del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Madelon Van Ostrum, nos habló de este encuentro que este año cumple su séptima edición. Es un foro multisectorial, eso quiere decir que todos los emprendedores, todas las personas innovadoras, emprendedoras, investigadoras con un proyecto novedoso, empresarial o un desarrollo tecnológico, prototipado o resultados de investigación de los investigadores de las universidades canarias que también hay espacio para ellos y de hecho todos los años participan con mucho entusiasmo, pues pueden exhibir y participar en esta gran muestra, pero siendo un foro multisectorial todos los años es verdad que cogemos un tema que ocupa a los expertos y en las cuestiones de innovación últimamente se habla mucho de la transformación educativa, de los nuevos modos de aprendizaje y del fomento de las competencias para la innovación. Gary Aydasami, el director de Robotics, nos habló de la incorporación de las nuevas tecnologías en el sector educativo. Robotics es una actividad ya es el cuarto año que estamos llevando en Canarias basada en Lego Education que viene certificado por Lego y que en esa actividad los alumnos diseñan, construyen y programan los robots para superar distintos retos con distintos niveles de dificultad en un entorno guiado trabajando contenidos técnicos, científicos y de nuevas tecnologías. Robotics es la mejor forma de transmitir a niños y niñas pasión por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas. Y con nosotros en el estudio estuvo Pedro Báez, manager de SIDECAN y un conocido colaborador de Canarias 2.0. Habló de redes sociales y adolescentes y nos dio algunos consejos para los padres. Más que fiscalizar y más que estar bloqueando los accesos, yo creo que hay que concienciar y educar. Creo que esa es una gran herramienta que está en manos de los padres, que lo hacemos muy bien en muchísimos ámbitos de la vida, por ejemplo, las relaciones personales en la faceta educacional, pero en cambio perdemos o dejamos de mano otras como es el acceso a la información en el mundo digital. También es verdad que la mayoría de los padres se encuentran un poco desvalidos porque ellos mismos ya carecen de cómo hacerlo, pero bueno, yo creo que aplicando un poco de sentido común en los hábitos y un poco hablando con los hijos mucho, interactuando con ellos desde el punto de vista de las buenas conductas, de lo que nosotros llamamos las netiquets, que son unas buenas conductas en el mundo digital que las podemos encontrar en cualquier consulta que hagamos en Google y los padres la podemos tener y un poco guiarnos hacia cómo educar a nuestros hijos, pues bueno, pues yo creo que avanzamos bastante. Pedro, ¿qué te ha parecido este primer programa de Canarias 2.0 en Canarias Radio La Autonómica? Fantástico, yo creo que ha sido muy dinámico, una nueva versión de un programa que lleva ya en parrilla bastante tiempo, bastante temporada. La chispa de la radio siempre está ahí y las ondas transmiten un sentimiento diferente y yo creo que muy bien, yo creo que auguro grandes éxitos en este Canarias 2.0 en la radio. Y empezado este primer programa evidentemente siempre se empieza con la ilusión del primer día, está uno como un niño abriendo un regalo, un regalo nuevo, un regalo nuevo Canarias 2.0 en Canarias Radio La Autonómica y la verdad que pretendo aprender sobre todo porque yo soy una persona que de innovación y demás tengo nivel usuario y entonces también quiero transmitir eso a los demás, también quiero que cuando los especialistas, la gente entendida en el tema pase por mi filtro y pueda pasar también y llegar a muchísima más gente, si yo no lo entiendo sé que mucha gente no lo va a entender así que siempre tengo que entenderlo yo y esa es la ilusión también, aprender y a la vez también ser una vía para que la gente también pueda entender las cosas que muchas veces nos quedan muy lejos todo esto de la innovación, espero que sea así durante muchísimo tiempo como decimos aquí en Canarias 2.0 en Canarias Radio La Autonómica. Canarias 2.0 continúa avanzando, llevamos tres años en Televisión Canaria y ahora damos el salto a la radio, a Canarias Radio La Autonómica a hacer un programa para que los oyentes del archipiélago puedan conocer igual que los telespectadores que nos ven a la tele pues todas las innovaciones, todos los avances que se hacen en Canarias y que no somos conscientes de que eso se está produciendo. Vamos a hacer dos programas distintos pero también complementarios en los que vamos a poder conocer todos los avances que se están desarrollando en el archipiélago. Vamos a hablar como hemos hecho durante estos tres años de ciberseguridad, de innovación y medio ambiente, de los parques científicos y tecnológicos de Canarias y como las instituciones están apostando por la innovación y la tecnología para cambiar el tejido empresarial de nuestro archipiélago. También de como la innovación entra en la educación, de como nuestros niños poco a poco ya saben programar robots, como cada vez está entrando a la escuela la robótica, un montón de contenidos muy interesantes que vamos a seguir llevándoles a todos sus hogares. Pues ya lo saben, cada lunes a partir de las 7 y media de la tarde Canarias 2.0 en Canarias Radio La Autonómica. Y nos vemos los sábados poco antes de las 10 de la mañana en Televisión Canaria. Ya lo saben, con todos ustedes Canarias 2.0. Canarias 3.0. Canarias 3.0. Cae Electrónica, tu tienda de mundo 3D y robótica tipo Arduino, ha patrocinado este programa. Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. ¡Gracias!